En la palabra de Dios en esta tarde, trataré de ser un poquito breve, vamos a ver, estamos orando para que esta tempestad, tormenta que se nos está acercando no haga mayores estragos, no que no habrá pérdidas ni tampoco inundaciones aquí en Houston, confiamos en Dios que sea así en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a estar vigilando esta tempestad para ver cómo está, cómo entra aquí en Houston y cualquier cosa estaríamos informando a la congregación por Facebook y otros medios de comunicación. Si hay cancelación de cultos esperamos que no tenga que ser así. Amén. Hechos 3, 19. Hechos 3, 19. Gloria al Señor Jesús. Donde la Biblia dice en el nombre de Jesucristo. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Diga tiempos de refrigerio. ¿Cuántos creen que Dios quiere darnos tiempos de refrigerio en nuestras vidas? Amén. Más en estos tiempos en que estamos viviendo. Padre Santo, gracias te damos Jesús por su presencia. Gracias Señor por acompañarnos siempre. Gracias Señor por la unción de su espíritu. Gracias Señor Jesucristo por siempre que nos reunamos, nos visita, nos toca. Yo sé que hay necesidades aquí en esta tarde. Ponga su mano Señor sobre cada persona, sobre cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Dios. Amén y Amén. Dios le bendiga ricamente hermanos. Pueden sentarse ahí en sus lugares en el nombre de Jesucristo. Tiempos de refrigerio. Este Hechos en capítulo 3, versículo 19. Le han dado varias interpretaciones. Pero permítame darle una que tal vez no se oye con frecuencia. Recordemos que Pedro predicó el primer mensaje a la iglesia en el día de Pentecostés. Amén. Gloria al Señor Jesús. Y al final de su discurso, la Biblia dice en Hechos capítulo 2, versículo 37. Y al oír esto, se compungieron de corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? La predicación del Evangelio demanda una respuesta. Ante el Evangelio no podemos quedarnos neutrales. Tenemos que aceptar o tenemos que negar. No nos queda otra. Tenemos que tomar una decisión. Porque el Evangelio demanda una respuesta. Dice la Biblia que se compungieron de corazón. La palabra usada aquí se refiere a ser traspasado o perforado con un instrumento punzante, como una aguja. La palabra de Dios es como una espada de dos filos, hermanos. Penetra, traspasa y sí nos molesta y nos inquieta. Pero gracias a Dios por eso. Amén. Debemos darle gracias al Señor cada vez que la palabra nos incomoda. Debemos darle gracias a Dios cada vez que nos sentimos compungidos de corazón. O sea, que el Señor nos habla. Gloria a Dios. Doy gracias a Dios por ese poder punzante que produce la palabra. Como cuando Jesús hablaba con los dos discípulos camino a Emaús. Estos se decían el uno al otro. No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino. Y cuando nos abría las escrituras. Amén. Sus corazones se les ardían por dentro. Porque las palabras de Jesucristo habían penetrado dentro de ellos. Y se sentían ellos ese ardor que es producido por la palabra del Señor en nuestras vidas. Jeremías dijo, no me acordaré más de él. Ni hablaré más en su nombre. Se propuso en su corazón, Jeremías, de no hablar más acerca de la palabra. No hablar más acerca de Jesucristo. No hablar más acerca de las cosas de Dios. Pero dice la Biblia, cuando él se propuso olvidarse y no acordar más de él. Ni hablar más en su nombre. Dice la Biblia, pero su palabra fue en mí como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Amén. Porque la palabra de Dios, hermanos, es como un fuego, él dijo, ardiente, metido en mis huesos. Gloria al Señor Jesucristo. Cuánto dan gloria a Dios. Por ese fuego que es producto del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuánto dan gloria al Señor Jesús. Amén. Ese fuego. David dijo en el Salmo 39, en mudecí, con silencio. Me callé a un respecto de lo bueno. Sé que no dijo nada, ni de lo bueno. Y se agravó mi dolor, se enardeció mi corazón dentro de mí, se encendió fuego en mi meditación y así proferí con mi lengua. Él no pudo detenerse ante sentir esa convicción en su corazón ardiendo, que él tenía que hablar de las cosas del Señor Jesucristo y tenía que alabar y glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Yo no sé qué de usted, mi hermano, pero cuando la palabra de Dios la leo, cuando me la hablan, cuando me la predican, produce algo en mi vida. Gloria al Señor Jesús. Me da un deseo de alabar a Dios. La palabra nos anima a que nosotros alabemos y glorifiquemos el nombre del Señor Jesucristo, que es ese nombre que sobre todo nombre. Cuánto dan gloria a Dios. Aleluya. En el día de Pentecostés, la palabra predicada por Pedro produjo una reacción en sus oyentes y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, que haremos, que vamos a hacer, habían escuchado la palabra y la palabra produjo en ellos, amén. Esta pregunta, que haremos, todos sabemos la respuesta a esa pregunta. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Este es el plan de salvación. Esta es la fe que una vez fue dada a los santos. Esta es la doctrina de los apóstoles que la Biblia dice que seguían en la iglesia primitiva. Esta es la respuesta que hoy le damos a aquellos que preguntan también, ¿Qué haré? ¿Qué haremos? ¿Cómo puedo yo ser salvo? Gloria al Señor Jesús. ¿Te notarás, hermanos, que Pedro no les dijo, levanten la mano, acepta a Jesucristo, solo cree y estás salvo, confiesa a Jesús con su boca y ya estás salvo? No, mil veces no, no, mil veces no, él no dijo eso, sino les dijo a aquellos que estaban confundidos de corazón y que estaban preguntando, ¿Qué haremos? ¿Qué debemos hacer? Sabemos que hemos errado, sabemos que hemos crucificado al Señor de la gloria, sabemos que somos pecadores, qué podemos hacer estamos convencidos de que necesitamos hacer algo algo pero qué debemos hacer cuál es la respuesta a esta necesidad que sentimos de buscar de Dios amén gloria al Señor Jesucristo aleluya cuánto dan gloria al Señor amén la respuesta era y no ha cambiado sigue siendo igual y Pedro les dio arrepentidos y bautízase cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo ese es el plan de Dios para cualquiera que quisiera salvarse gloria al Señor Jesús hay que arrepentirse de sus pecados hay que ser bautizado en agua por inmersión en el único nombre que salva que es el nombre del Señor Jesucristo y también recibirá el don del Espíritu Santo con la señal y la evidencia de hablar en otras lenguas cuánto dan gloria al Señor Jesucristo alguien levanta sus manos y alabe al Señor Jesús en este lugar en esta tarde gloria al Señor Jesucristo aleluya yo no sé qué de usted pero Hechos 2.38 yo nunca me canso de ese texto hay hermanos que dicen no ya me lo sé desde el comienzo al fin y para atrás no necesito que me prediquen más de Hechos 2.38 no creo que nunca debemos llegar a ese punto porque Hechos 2.38 es el plan que todos hemos seguido y es el plan de salvación es la respuesta a la pregunta que haremos si usted está en este culto hoy y usted quiere saber cómo es que usted será salvo es cierto Jesús es el que te va a salvar pero hay un plan que Él ha dejado y eso incluye el arrepentimiento tienes que cambiar su forma de vivir su forma de pensar el arrepentimiento es algo que es un cambio de mente y un cambio también de ruta o un cambio de rumbo gloria al Señor Jesucristo aleluya cuando el Espíritu Santo toca su mente y usted es transformado mentalmente ya hay un arrepentimiento que viene a su mente quieres cambiar quieres cambiar su vida quiere cambiar quieres cambiar su destino quieres ver la mano del Señor manifestada dentro de su hogar dentro de su familia quieres sentir el poder que transforma que cambia gloria al Señor Jesucristo y hermanos esa palabra todavía sigue siendo igual aunque han pasado muchos años desde el día de Pentecostés se celebró por primera vez en la ciudad de Jerusalén pero después de esa primera predica que dio este Pedro la gente decían que haremos y la respuesta sigue siendo igual yo por uno todavía me siento emocionado cuando escucho Hechos 2.38 cuanto dan gloria al Señor Jesucristo arrepentíos y bautízase cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo gloria al Señor quiero decirle que Hechos 3.9 es sólo una manera diferente de repetir Hechos 2.38 o sea Hechos 3.19 es Hechos 2.38 parafraseada o enunciada sencillamente de otra manera recuerda es Pedro el que dijo en Hechos 2.38 el que dijo en Hechos 2.38 arrepentíos y bautízase cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo pero es el mismo Pedro en el capítulo 3 de los Hechos versículo 19 que dice así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio notamos las similaridades primero en Hechos 2.38 Pedro dijo arrepentíos en Hechos 3.19 Pedro dijo arrepentíos en Hechos 2.38 Pedro dijo bautízase en Hechos 3.19 el dijo convertíos que incluye el bautismo en agua y luego en Hechos 2.38 Pedro dijo para perdón de los pecados y en Hechos 3.19 el mismito Pedro repita y dice para que sean borrados vuestros pecados amén cuanto dan gloria al Señor Jesucristo amén aleluya en Hechos 2.38 dice y recibiréis el don del Espíritu Santo que lindo es cuando alguien recibe el don del Espíritu Santo hablando en otras lenguas hermanos hablar en lenguas es una señal de que el Espíritu Santo ha domado o ha tomado el control completamente de su alma y de su espíritu gloria al Señor Jesús amén cuanto da gloria a Jesús entonces Pedro dice en Hechos 2.38 y recibiréis el don del Espíritu Santo en Hechos 3.19 Pedro otra vez dice para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor Jesucristo Pedro está enunciando la misma doctrina apostólica sólo utilizando otras formas otras palabras amén para expresar lo que él ya había dicho en Hechos 2.38 cuanto dan gloria al Señor Jesucristo y hermanos él siguió diciendo y él envié a Jesucristo que os fue antes predicado a quien ciertamente es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas Jesús no vendrá otra vez a esta tierra hasta que se cumple esta palabra profética aquí hasta que los tiempos de la restauración de todas las cosas Dios está restaurando lo que el diablo quitó lo que el diablo raptó lo que el diablo quitó el Señor Jesucristo lo está restaurando y el Señor no ha venido todavía porque todavía hay algunas cosas que deben ocurrir y deben suceder amén antes que él venga porque aquí dice que en los cielos lo están recibiendo hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de todos sus santos profetas que han sido desde el principio del mundo gloria al Señor cuanto dan gloria al Señor Jesucristo amén así que hermanos el cielo ha recibido a Jesús él ascendió dejó a sus discípulos amén y él dijo amén me han visto ir pero me verán volver también de la misma manera pero él no vendrá hasta que Dios haya restaurado todas las cosas amén de las dichas por los profetas en el antiguo testamento habrá hermanos yo sinceramente creo esto que habrá un tiempo de restauración antes de la venida del Señor Jesucristo Dios va a restaurar a su iglesia poder y autoridad y los dones del espíritu y sanidades y milagros y muchas cosas van a ser restauradas antes de la venida del Señor Jesucristo y el mensaje del arrepentimiento y el bautismo en agua en el nombre de Jesús y el recibimiento del don del Espíritu Santo se predicará hasta la segunda venida del Señor Jesucristo téngalo por cierto mi querido hermano no crea otra cosa este mensaje se seguirá predicando y Dios seguirá restaurando hasta que ya todo se ha cumplido y el Señor volverá como Él ascendió descenderá dice la palabra del Señor Jesucristo para llevarnos para estar junto a su lado cuanto dan gloria al Señor Jesús la promesa de recibir el Espíritu Santo es para cuantos nuestro Dios llamare amén en Hechos 2.38 Pedro dice y recibiréis el don del Espíritu Santo añadiendo el verso 39 que dice porque para vosotros es la promesa para vuestros hijos para todos los que están lejos eso incluye a nosotros amén estamos lejos del día de Pentecostés pero luego Él lo amplia aún más y dice para cuantos el Señor nuestro Dios llamare el bautismo del Espíritu Santo el don del Espíritu Santo que es evidenciado por el hablar en otras lenguas hermanos aleluya gracias al Señor es para los que están lejos y también mis queridos hermanos es para cuantos nuestro Dios llamare así que si Dios te llame es porque Él te quiere llenar con el don del Espíritu Santo cuanto dan gloria al Señor Jesucristo alguien debe alabar a Jesús en esta tarde gloria al Señor en Hechos 3 19 Pedro enfatiza que cuando usted recibe el don del Espíritu Santo que vendrán tiempos de refrigerio a su vida cuantos pueden testificar del día se acuerda todavía del día y la hora cuando Dios te llenó con el don del Espíritu Santo cuando hablaste en lengua según el Espíritu te diera cuantos pueden recordar el refrigerio y la paz y el gozo y la tranquilidad que sentiste en su corazón en ese momento gloria al Señor Jesucristo oh yo todavía recuerdo a la edad de nueve años en un lugar bien humilde con uno como una docena de hermanos mi papá estaba levantando una obra una iglesia en un lugar donde no había obra y entonces recuerdo que yo tenía el trabajo de ordenar las sillas porque era un salón que estábamos alquilando en aquel entonces y la noche antes habían hecho una fiesta y ahí estaban botellas de cerveza de agua ardiente de todo tipo de de ron y cuestiones y cosas tiradas por todo lugar y entonces yo tenía que meterme como niño de nueve años a limpiar y yo limpiaba mi papá estaba haciendo otras cosas organizando las sillas que se yo y yo levantaba las cosas las ventaba en la basura y así hicimos culto porque donde quiera que van los hijos de Dios santifican ese lugar gloria al Señor Jesucristo amén la noche antes estaban bailando amén y estaban este borrachos y que se yo pero el día siguiente estábamos haciendo culto y cayó la gloria del Señor Jesucristo amén cuanto dan gloria al Señor Jesucristo aleluya yo todavía creo que Dios está derramando del Espíritu Santo hoy en día donde hay alguien que tiene hambre donde hay alguien que tiene sed de justicia Dios está derramando todavía el don del Espíritu Santo y para usted y yo que ya lo tenemos ojalá que todavía hay tiempos de refrigerio que llegan a nuestra vida espero que no no se me han apagado hermanos amén gloria al Señor ya si tú tienes el Espíritu Santo en su vida es motivo de alegría es motivo de gozo es motivo de que usted se deja llevar por la gloria del Señor Jesucristo aleluya y que llegan a su vida tiempos de refrigerio oh gloria al Señor doy gracias a Dios que el Espíritu Santo todavía está moviendo y en particular está todavía moviendo amén en nuestra iglesia en nuestras vidas si usted todavía no ha recibido el don del Espíritu Santo con la señal y evidencia de hablar en otras lenguas usted necesita obedecer a Dios necesita buscarlo si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan el que pide recibe el que busca a ella el que toca se le abrirá la puerta si usted toca no deje de tocar sigue tocando si usted pide no deje de pedir siga pidiendo amén si usted clama no deja de clamar siga clamando hasta que Dios te llene con el don del Espíritu Santo cuanto dan gloria al Señor Jesucristo porque hay tiempos de refrigerio que Dios tiene para mí y Dios tiene para ti si ya tú lo recibiste pídele a Dios Señor mándame envíame envíame un tiempo de refrigerio a mi vida estoy cansado necesito un tiempo de refrigerio recuerda hermanos que hay distintas dimensiones del Espíritu en nuestras vidas dice la Biblia para cada uno se les es dada la manifestación del Espíritu para provecho que en su contexto apropiado se refiere a los dones del Espíritu pero a la vez es una afirmación general permitiéndonos entender que el Espíritu tiene propósitos distintos para mi vida y para su vida por ejemplo Jesús dijo que el Espíritu nos guiará a toda la verdad también nos prometió estar con nosotros ante las autoridades el Espíritu nos daría que hablar en ese instante dice la Biblia amén nos recalca que el Espíritu sería un bautismo de fuego que sería como ríos de agua viva a veces arde a veces enfría gloria al Señor Jesucristo amén también enfatizó que el Espíritu nos redar guría del pecado así que el Espíritu trabaja sobre niveles distintos y en varias maneras para el provecho mío el provecho tuyo y para el provecho del cuerpo de Cristo cuanto dan gloria al Señor las obras del Espíritu en nuestras vidas siempre serán provechosas nunca Dios hace algo en vano el Espíritu de Dios no se mueve sin razón ni sin propósito sus operaciones sus tratos entre los hombres y en la iglesia siempre edifican y construyen el cuerpo de Cristo Dios no hace nada para destruir su vida Dios no está en el trabajo y con el plan de destruir su vida Dios está en el plan de salvarte levantarte bendecirte y enviar tiempos de refrigerio a su vida en el nombre Él quiere bendecirte y Él quiere mandar refrigerio a su vida pero usted tiene que aprender que esto no es automático usted tiene que conectarse con el Espíritu Santo tiene que conectarse con la presencia del Señor Jesucristo en su vida para sacar sacar provecho de lo que ya habita y vive en ti gloria al Señor yo siempre he creído que cuando estamos hablando de lo que es presencia de Dios Espíritu esos son términos sinónimos que se refieren a la misma cosa Dios es Espíritu esa es la esencia de Dios eso es lo que Dios es en lo más íntimo Él es Espíritu es un ser espiritual por ende es invisible por ende no se le puede ver gloria al Señor la única forma que podemos ver a Dios es en la cara de Jesucristo en el rostro del Señor Jesucristo Dios manifestado en carne cuanto dan gloria al Señor Jesucristo pero el Espíritu Santo es Dios moviendo sobre mí sobre ti sobre la iglesia bendiciendo tocando como viendo y mandando los tiempos de refrigerio en el nombre del Señor Jesucristo cuanto dan gloria a Dios la unción de Dios es Dios actuando sobre nosotros para un ministerio para dotaciones para ayudas específicas para ministerios específicos gloria al Señor la nube del Espíritu es Dios moviendo entre nosotros tomando control y ministrándonos se acuerda cuando estaban dedicando el templo de Salomón dice la Biblia que al ofrecer los sacrificios comenzaron a cantar y alabar a Dios y a medida que alababan y glorificaban a Dios dice la palabra que la nube del Espíritu descendió y entró y cubrió todo ese lugar y dice la palabra de Dios hermanos que no podían ministrar los levitas ni los sacerdotes por causa de la nube la nube era tan oscura y tan espesa de que no podían verlos unos a los otros solo podían ver la gloria del Señor Jesucristo que pasaría aquí en este lugar si entraría esa nube de la gloria del Señor Jesucristo mis queridos hermanos usted ya no estaría viéndome a mí ni yo a ti solo estaríamos viendo la gloria y la presencia del Señor Jesucristo gloria a Dios amén cuánto dan gloria al Señor Jesús estaba predicando estaba predicando hermanos allá en Buga Colombia hace muchos años 1983 estaba la hermana Aurelia y yo predicando una convención bajo un techo bien largo ese techo estaba lleno de gente había como unos tal vez cinco seis mil personas que estaban reunidas ahí la primera noche comencé a predicar gloria al Señor Jesucristo y hermanos visiblemente se notaba como que estaba entrando una neblina ahí por toda la congregación que vino no estaba en otro lado solo estaba ahí en ese lugar y muchos hermanos yo lo vi otros lo vieron muchos lo testificaron muchos lo vieron estaba predicando hermanos cayó la gloria y la presencia del Señor Jesucristo en ese lugar y la gente se levantaban y no caminaban al altar vinieron corriendo al altar se aventaban al altar y cuando llegaban al espacio del altar que era muy grande al llegar ahí se caían arrepintiéndose y Dios comenzó a llenarlos con el don del Espíritu Santo si hay manifestaciones hay tiempos de refrigerio hay momentos que Dios se manifiesta en nuestro yo no sé que si usted quiere una manifestación de Dios en su vida yo si quiero que Dios se manifiesta yo no quiero tener un Dios nada más ahí de Dios que si yo quiero tener un Dios que está moviendo en mi vida que me está enviando tiempos de refrigerio a mi vida a mi corazón alguien levanta sus manos son como ríos de agua viva cuánto dan gloria al Señor Jesucristo cuántos alaban el nombre de Jesús aleluya Dios todavía puede manifestarse a través de mí a través de ti con tiempos de refrigerio amén miren hermanos no dice tiempo de refrigerio como si fuera una sola vez si Dios le va a dar un tiempo si usted recibe como en Hechos 2.38 y Hechos 2.1 al 4 si usted recibe el don del Espíritu Santo eso produce en su vida tiempos de cada en cuando tiempos de refrigerio momentos cuando estás cansado momentos cuando estás atribulado momentos cuando estás fatigado momentos cuando tienes problemas momentos cuando tienes problemas económicos problemas en el hogar que se yo y ya puede recurrir a que el Espíritu Santo que vive en su vida amén puede producir un tiempo de refrigerio en su vida para darte lo que usted necesita cuánto dan gloria al Señor Jesucristo es plural son tiempos de refrigerio cada en cuando usted necesita esta clase de manifestación movimientos especiales múltiples del Espíritu que traen refrigerio en nuestras vidas en nuestras almas en nuestros corazones porque hay momentos en que Dios está moviendo en su vida en una forma especial es como cuando dice la Biblia que el ángel descendía y el ángel tocaba las aguas y el ángel agitaba las aguas y cuando la gente cerca de ese pozo veían que las aguas estaban turbadas porque el ángel estaba ahí se ventaban al agua el primero que llegaba al agua el primero que fue sanado gloria al Señor Jesucristo mis hermanos gloria al Señor hay veces el espíritu está como agitando como turbando como molestando como haciéndonos ver que tenemos necesidad amén que él está moviendo en mi vida y moviendo en su vida y lo que Dios está haciendo en su vida no es lo que está haciendo en mi vida pero Dios está haciendo algo en ti pobre hijo de Dios que Dios no está moviendo a través de él si lo tienes y confiesas que has recibido el don del Espíritu Santo debe también tener alguna manifestación del refrigerio de Dios en su vida cuanto dan gloria al Señor Jesucristo aleluya por eso Dios escogió las lenguas como señal porque dice Santiago que la lengua está encendida con un fuego de donde del mismo infierno con una vela usted puede manejar un barco grande con las riendas puede guiar un caballo y él va donde usted quiere pero dice Santiago pero nadie puede domar esta lengua este sin hueso hermano usted no lo puede domar ni controlar aunque usted quiera usted aguanta usted aguanta y no voy a decir nada no voy a decir nada no voy a decir nada aunque mi esposa me diga cien veces haga esto haga lo otro haga aquello no no yo yo no voy a decir nada de repente se explota sólo aquel que tiene su lengua domado por el espíritu santo y eso es lo que pasa en el día de pentecostés sus lenguas amén fueron domados por el poder del espíritu santo y no hablaron lo que ellos querían hablar sino hablaron lo que el espíritu santo les dio que hablasen amén aleluya cuánto dan gloria al señor jesucristo y yo recuerdo a la edad de nueve años en ese lugar humilde mi papá predicó ni sé lo que predicó pero pasé adelante me fui de rodillas a la edad de nueve años levanté mis manos y Dios me llenó con el don del espíritu santo con la señal y evidencia de hablar en otras lenguas y después del culto estaba yo en el piso ahí hablando en otras lenguas gloria al señor perdido en el espíritu lleno de la presencia del señor jesucristo y recuerdo que me vinieron me recogieron y me llevaron hablando en lenguas todavía y me pusieron en el asiento trasero del carro y mis papás manejaron así a la casa y yo estaba atendido ahí con mi hermana mayor a mi lado yo estaba hablando en lenguas y glorificando al señor llegamos a la casa me levantaron entre brazos me llevaron a la cama mi papá me colocó en la cama y estaba hablando en lenguas todavía no me digas que esto no es real como un niño de nueve años puede tener esa experiencia si no fuera real es real Dios Dios todavía llena con el don del Espíritu Santo Dios todavía hace milagros todavía hay tiempos de refrigerio todavía hay momentos que Dios derrama su espíritu derrama su gloria derrama sobre nosotros en un momento dado un tiempo de refrigerio para darnos fuerzas para seguir adelante aleluya gloria a Dios amén y la cosa más interesante de esa historia es que cuando ya por fin me dormí en la mañana cuando mi mamá vino temprano para levantarme para la escuela abrí los ojos me dijo John vístate abrí la boca para decirle algo y se me salieron las lenguas no pude hablar el inglés pues ni ni pensar en el español amén porque en aquel entonces ni siquiera no hablaba ni si ni no ni taco ni enchilada ni nada decía pero si cuando abría la boca era un tiempo de refrigerio un momento en que el Espíritu Santo me tomó ya estaba estaba con un bautismo del Espíritu Santo poderoso hermanos oh yo anhelo amén cada en cuando tener un tiempo de refrigerio en mi vida cuando amén la palabra del Señor dice que este es el descanso este es el reposo este es amén yo no sé porque hay hermanos que teniendo el Espíritu Santo ya han dejado de hablar en lenguas aunque Pablo dice doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros Pablo está diciendo amén estoy poniendo orden en la iglesia sobre el asunto de hablar en lenguas pero quiero que sepan hermanos que no estoy en contra de hablar en lenguas sino doy gracias que hablo en lenguas más que todos vosotros se jactó un poco Pablo amén y hay veces hay hermanos que teniendo el Espíritu Santo no hagan uso de lo que han recibido yo creo que Dios todavía tiene tiempos de refrigerio para el tabernáculo de vida y para su vida póngase en pie hermanos póngase en pie póngase en pie aleluya yo estaba en el aeropuerto y oh para terminar la historia rápidamente nada más estuve tres días que cada vez que abría la boca no podía hablar el inglés porque Dios me había dado un bautismo de su presencia tan poderosa que hasta el día de hoy todavía estoy sostenido por esa experiencia para mí el Espíritu Santo nunca se vuelve rutinario no es algo común no es algo corriente no lo tomo en poco para mí amén el Espíritu Santo es algo que hay que atesorar en mi vida y bien dijo el apóstol no apagueis no apagueis el Espíritu Santo no lo apagues es como que si fuera un fuego ardiendo en su vida no le eches agua no lo apagues sino más antes pide a Dios un tiempo de refrigerio en su vida tres días hasta que por fin ya el mover de Dios mi vida se me apacigó un poco una experiencia grande que Dios me dio hermanos estaba en el aeropuerto y yo no sé cómo decirlo pero en español pero estaba bueno estaba caminando yendo para la puerta de salida hace muchos años y al lado de repente un señor venía y me pasó estaba caminando es cuando me di cuenta que había una banda ahí y esa banda estaba moviendo y la gente se metía por acá y salían sin mucho esfuerzo un poquito y me adelantaban y yo estaba ahí como es mejor meterse en la banda más sabroso ya es cuando comencé cada vez que voy a un a un este aeropuerto algunos dicen no yo camino por por ejercicio yo no yo no yo agarro la banda esa y me lleva rápido así para allá así es el Espíritu Santo hermano hay gente que quiere luchar en su vida y luchar en su vida luchar y luchar y luchar métete en la banda métete en el Espíritu Santo y te va a llevar a un tiempo de refrigerio yo sé que eso tiene un nombre en español banda es una como se llama bueno bueno usted conoce el español como se llama eso ah bueno pues mira como se llama banda es una banda no aleluya usted va y se mete ahí pum porque hay gente que se quedan arrastrándose porque no se meten en el fluir de Dios no se meten en la banda espiritual no reciben los tiempos de refrigerio que Dios los tienen preparados en el nombre de Jesucristo alguien está en una encrucijada en este culto usted ha buscado y no ha encontrado las respuestas para su vida yo quiero decirle la respuesta está en el agua la respuesta está en la banda la respuesta está en Jesucristo la respuesta es pedirle a Dios que le dé un tiempo de refrigerio un momento porque estás acalorado de caminar tanto y estás tal vez atribulado angustiado afligido en su vida y el Señor está diciendo déjeme darte un refrigerio para que tú puedes recibir lo que yo tengo para ti si bien lo deseas recibir cierren sus ojos pedro 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 dijo a la gente que preguntaron que haremos arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo esa es la promesa para ti esa es la respuesta para su vida una vez que estás lleno del Espíritu Santo recuerda que Pedro también dijo que ese espíritu en su vida produce tiempos de refrigerio hasta la venida del Señor Jesucristo puedes estar seguro mi querido hermano que cada vez que usted se mete en el Espíritu recibirás un refrigerio para su alma para su espíritu para su mente oh que bueno es cuando uno se mete en el Espíritu Santo cuando uno se monta en la banda tal vez fatigado de caminar y jalar maletas y el Señor dice no déjeme ayudarte déjeme darte la mano déjame darte un empujón déjame darte amén un tiempo de refrigerio en su vida y en su alma ahora levanta sus manos al Señor si sabes buscar de Dios pídele Señor envía a mi vida un tiempo de refrigerio envía a mi hogar un tiempo de refrigerio Señor Señor estoy cansado agobiado afligido acalorado del calor de trabajar en el calor del día de luchar al desforzar de esforzarme tanto dame un refrigerio Padre Santo envía por tu Espíritu Santo un momento un tiempo de refrigerio a mi vida a mi corazón a mi hogar y si estás teniendo problemas con esta lengua para controlarla sabe lo que necesitas hacer es someterla de nueva de nuevo al poder del Espíritu Santo comience a hablar en otras lenguas de nuevo comience a alabar a Dios en lenguas otra vez para que el Señor controle su lengua en el nombre del Señor Jesús tiempos de refrigerio iglesia están a nuestro alcance aleluya solo tenemos que abrir nuestra vida abrir nuestro corazón conectarnos con Dios a través de la oración así que ahorita levanta sus manos y pídele a Dios Señor envía a mi vida dígalo Señor envía a mi vida un tiempo de refrigerio aleluya toca mi vida con el poder del Espíritu Santo en el nombre del Señor Jesús aleluya